Y otra vez, lluvia de estrés Estoy soñando, despierta, que te tengo entre mis brazos Acaricié yo tu cuerpo, lamento que los he silto Estoy soñando, despierta, estoy besando tu boca La tentación me provoca, estar tan cerca de ti Siento mi cuerpo caliente, no sé qué pasa realmente Pero te sueño conmigo y es mucho más mi delirio La tentación me provoca, me estoy quemando por dentro Pero yo no te miento porque te sueño, despierta Y el problema no es soñarte, sino que lo hago, despierta Estoy soñando, despierta, que te tengo entre mis brazos Acaricié yo tu cuerpo, lamento que los he silto Estoy soñando, despierta, estoy besando tu boca La tentación me provoca, estar tan cerca de ti Siento mi cuerpo caliente, no sé qué pasa realmente Pero te sueño conmigo y es mucho más mi delirio La tentación me provoca, me estoy quemando por dentro Yo no te miento porque te sueño, despierta Sueño Sueño, sueño contigo, despierta Sueño, que estoy haciendo tu aliento Sueño, te quiero tanto mi dueño Sueño, por ti la vida es un sueño Lluvia Lluvia La sonora Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila